Ante la tragedia que enfrenta México, Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, busca recaudar fondos para los damnificados a través de ventas de discos LPs y una subasta en línea. De parte de todos mis compañeros de Café Tacuba, decirles que nos sentimos muy consternados y nosotros nos encontramos actualmente de gira y pues tomamos un par de días para poder arreglar situaciones familiares y pues poder mandar este mensaje de pues de todo lo que pueda estar necesitando la gente en México. De alguna forma empezamos a movernos en alguna situación para apoyar, ayuda y bueno organizamos de pronto esta firma de objetos. El dinero que se recaude pues vamos a estar haciendo diferentes acciones. Sabemos que esta situación que vivimos los mexicanos no es una situación que vaya a pasar pronto, es una situación que va a tomar tiempo. Para el músico y cantante las adversidades han mostrado la verdadera cara de los mexicanos y por eso los llama a seguir manteniendo esa unidad. Y entonces se vuelve a mostrar que así como en el 85 salió la humanidad, porque igualmente estábamos pues fuera de nosotros y viendo la televisión, así como ahora los milenials están viendo sus gadgets. Era lo mismo, era la carrera de deshumanizarse o humanizarse y surgen esas oportunidades y esta es una de ellas. Entonces qué bien que hubo esa respuesta, que no es reacción, es una respuesta, es la respuesta correcta, o sea, con la humanidad. Y así es como tenemos que seguir actuando, sea a través de las redes o sea de forma análoga, cargando bultos o llevando agua o haciendo una canción o de la forma que sea. Gracias a todos los que están apoyando, no dejemos de hacerlo, sigamos haciéndolo. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez, Notimex.